Muy buenas cojáis una vez más al canal del Duel Duelista Estamos aquí en un nuevo vídeo, un noticiario concretamente Ya que se nos han juntado muchas noticias en estos días Y bueno, he estado, antes de nada deciros que he estado estos días sin subir vídeo Porque ya ahora no voy a subir vídeo tan asiduamente Porque estoy con proyectos finales del curso y tal Entonces no puedo emplear tanto tiempo en el canal Pese a que me gustaría, pero bueno Que voy a intentar traeros vídeo los días que pueda Vamos a ponernos con esto de las noticias Que la verdad es que lo he ido dejando de lado un poco Y al final ha habido muchas cosas aquí que nos han presentado Y me interesaría que las supieseis En la primera noticia lo que tenemos es un producto Que ya nos han confirmado que va a salir Que son las Megalatas de 2017, la edición especial esta La del año pasado, bueno, 2016 Estuvieron bastante guay Fueron estas que sacaron con Yugi y Kaiba Y parece que van a continuar con esta temática La fecha de lanzamiento que han dado ha sido el 24 de agosto De este año y tal Y la verdad es que está muy bien Porque las de promo que nos van a traer Van a ser, bueno, nos van a dar una Link y una Fusión Bueno, ahí dependiendo de Yugi y de Kaiba Si no recuerdo mal No, una Fusión y luego dos Link Y una muy interesante que han hecho reprint de Pot of... Bueno, la... Claro, ya está, ¿cómo se llama? Pot of Dicotomy creo que se llamaba Esta que te estierras 10 y robas Pues nos han hecho un reprint De esta carta, de este pedazo de carta y tal Entonces va a ser... Va a bajar el precio Pero vamos a tener esta carta mucho más fácil Porque nos va a venir en cualquiera de las dos latas Cojamos la que cojamos Va a ser una carta de promo Así que, bueno, pues Lo veo una buena oportunidad Para todos aquellos que tenéis barajas Que aprovechabais de esa carta Y no la podíais comprar Aprovechad a cogerla ahí Porque va a estar de precio más bajo Lo que no sé es Qué latas van a... O sea, qué sobres van a entrar en lata Supongo que entrarán Invasion Vengans Maximum Crisis Bueno, los más así... Los más nuevos, realmente El Raging Tempest Creo que nos vendrán de esos Pues normalmente suelen coger Y hacer como una recopilación De expansiones pasadas, ¿no? Y bueno, la verdad es que Tienen muy buena pinta La verdad, el diseño de las latas No es que sea muy de mi agrado Los lo pondré por aquí o por aquí Dependiendo de cómo lo editen el vídeo Pero lo que sí que es interesante Pues es el contenido que nos traen Y es lo importante, realmente En la siguiente noticia También vamos a hablar de productos Que se han confirmado Y son tres sobres Tres paquetes de estos de... De cartas En estos tres sobres Pues bueno, se han confirmado En diferentes fechas Una es para el 22 del... De... De junio Otra es para el 6 de julio Y otra era, si mal no recuerdo Sí, para el 3 de agosto ¿Vale? Son esas fechas Uno es evolución del péndulo El otro se llama Batallas de leyendas Venganzas de la luz Y... Código del duelista Que código del duelista Va a ser el sobre de expansión De preview ¿Vale? Como ha sido Maximum Crisis Fue Raging Tempest Y fue Invasion Vengeance Pues es el que se va... Va a hacerse preview grande Los otros supongo Que serán sobres De edición especial Como cuando sacan Por ejemplo Fusion Enforcers O cuando sacaron El Movie Pack Pues de ese estilo La verdad es que está muy bien Sobre todo El que me parece Más interesante Es el de Batalla de leyendas Venganza de la luz Porque nos ha hecho Reprint de cartas muy buenas De primeras Nos han hecho un reprint Del Crystal Wing Por lo cual Vamos a tener accesibilidad A esa carta Aparte de Shining Victories Entonces Está bien Por el hecho de que es una carta Que se jugaba mucho Porque es muy buena Pero el precio era exorbitado Y a mi opinión No vale el precio que tiene La verdad es que Lo veo muy caro Para el efecto Sería un buen efecto Pero lo veo muy caro Pero con esto Bueno Veremos seguramente Una bajada de precio También nos han hecho Y muy interesante Reprint de Lumina La stice esta que tenía Liceworm Un stice de rango 4 Que solo se podía conseguir Como premio de un torneo Particular Y por lo cual Su precio Y sin exageraroslo En el card market Era de 2000€ O cosa así Vale Entonces Obviamente Era una carta inaccesible Para la gran mayoría Bueno Pues ahora En este sobre Nos han hecho un reprint De él también Y vamos a poder jugarlo Por lo cual Como veis Es un sobre Que está muy bien Porque nos ha puesto Muchas cartas De manera accesible En el mercado Porque tenían precios Muy altos y tal Bueno pues ahora Las vamos a poder conseguir De manera más sencilla Además Por lo que he estado viendo Creo que la Lumina Y no sé si el Crystal Wind También Pero nos van a venir En Ultra Rare Y como ya sabéis En estos sobres Siempre vienen 4 Ultra Rare Y una Secret Rare Entonces Las posibilidades De que nos toquen Son mayores todavía Porque la rareza No es tan Tan potente Tan grande Vale Y bueno Y del último De Code of the Duelist Pues es en el que Nos van a traer los Link En el que nos van a introducir Link Aparte de con el Con la baraja Esta de inicio Del No me acuerdo el nombre Bueno La que nos ha sacado Del protagonista y tal Pero De momento No se sabe en exceso Lo que va a traer Porque bueno Todavía le quedan Un par de mesecillos Pero ya Cuando lo sepamos Os lo voy a traer Aquí en el canal No os preocupéis En la siguiente noticia Vengo a traeros Un detalle importante La verdad Os lo quise traer Un pelín antes Pero al final Como no hice el vídeo Y tal Pero no se ha pasado Tranquilos que no se ha pasado Y es un evento Muy importante Que va a tener lugar Aquí en España Que podéis participar Cualquiera ¿Vale? Y es que el 27 de este mes Este fin de semana Se celebra El El Nacional de Yugi Aquí en España ¿Vale? Podéis presentaros cualquiera Es en Madrid Os dejaré un link Abajo De En la descripción ¿Vale? Para que le echéis un ojo A fechas Localización Reglas De más Todo Por si os queréis informar Y queréis participar Está muy bien La verdad Es interesante Si tenéis la ocasión Y está bastante guay A mí me habría gustado Por desgracia no he podido Pero bueno Se celebra 27 y 28 ¿Vale? Este 27 y 28 Es el torneo Lo que sería Eliminatorias Final Semifinal Y demás Después Si mal no recuerdo La cuota de entrada Eran 8 euros ¿No? Si 8 euros 8 euros Es el La participación Y el premio Solo por participación Son dos booster pack Es decir Tú pagas Por dos paquetes de sobres Y participas Solo por el mal hecho de participar Te van a dar dos paquetes de sobres Luego Inscripciones Que también es muy interesante Todos lo vais a tener aquí en la descripción Pero bueno Os lo menciono un poquito En inscripciones tenéis El día Viernes Bueno El viernes es un pre-registro Que podéis inscribiros Desde las 12 de la mañana Hasta las 7 de la tarde El sábado Como ya es el torneo Simplemente tenéis un plazo De 9 a 10 y media Por lo cual Si vais a participar O algo Os aconsejaría Que fueses el viernes A hacer la inscripción Y el sábado Empezaría ya Después de esa inscripción A las 10 y media Empezaríais ya con Se empezaría ya con los Con los torneos Con el torneo En sí Y bueno Nada más O sea ya os digo Os dejaré aquí la La información Aquí abajo En la descripción Se va a celebrar En el hotel Chamartín O algo así Lo estuve mirando Tenéis habitación También en el hotel Para acoger y demás Y hay muchos hoteles Cercanos Y hostales Y cosas así Está en una localización Bastante buena Y es eso Es el nacional De Yugi Porque además Los mundiales Si mal no recuerdo Creo que son en agosto Por ahí Entonces es para ya Ir cogiendo A los finalistas Bueno No es la última La penúltima noticia Que os traigo Es sobre la banlist Nos han metido Un parche En esta banlist Para meter un par De cartitas Sacan otras Y demás Que ya os traeré El vídeo Será bastante corto Porque han sido 6 cartas Lo que han tocado Me parece Bueno Tendréis aquí Una foto ya Para que veáis Un poco Lo que han tocado Pero me parece Injusto Me parece una banlist Que no se adecua A lo que Tendrían que haber hecho Nos han baneado Al Norden Al Entity Norden Y me parece injusto Porque Bueno La razón Por la que yo creo Que lo han baneado Es porque con Zodiac En el deck de Zodiac Como no Desde que salieron los Zodiac El meta de Yugi Se ha roto Bueno pues Con el deck de Zodiac Había un combo Que bueno Te empezabas a sacar Te hacías los combos De Zodiac y tal Luego te sacabas A Emerald Barajabas con Emerald Y luego con los Zodiac que tenías Sin materiales Ni nada O sea Los que te quedabas Solo el Stiff Bajabas por su fusión Al Norden Hacías un combo Y bueno Era básicamente Un combo Que tú hacías infinito De robar ¿Vale? Bueno No era infinito Pero que robabas mucho Y estaba bastante rojo Y es mi suposición Y es mi suposición Me la explicó también Un poquillo Gonzalo Y coincidimos De que es por lo que Nos han baneado A Norden Pero me parece injusto Porque si Si es por esta razón Yo lo que habría hecho Habría sido tocar a Emerald Ya que además Emerald solo se lleva uno En los decks Creo que Zodiac Es el único deck Que lo juega a dos Y encima es una carta Que pese a lo buena que es Está libre O sea Está a tres Se puede llevar a tres Y Norden ya le cayó Una limitación bastante gorda Y era una carta Que prácticamente Se jugaba en todo La otra teoría que tengo Es que lo han podido banear Por eso Porque se jugaba en todo El combo este que tenía Pues tú te bajabas Un Norden con Instant Fusion Te bajabas un D4 Del cementerio Y bajabas el Utopia De Lightning Así de gratis Puede ser Es la otra suposición Que tengo Pero ya os digo Si es por lo de Zodiac Me parece súper injusto Por lo otro Bueno A fin de cuentas Eronia en vocación Que Era útil Pero no me parecía Tampoco algo Excesivamente Checo Por lo demás No nos han limitado O sea No nos han baneado Nada más Si que nos han metido Una limitación Un par de ellas Ya veremos cuáles son Y nos han delimitado Nos han quitado De limitaciones En limitaciones O sea Nos han liberado Lo del deck De péndulo Ya veremos un poquito Que bueno Con esto de las Link Pues supongo que habrán dicho Vamos a dejarles A los péndulo Un poquito tranquilos Que ya bastante Los hemos capado Y bueno Por último La noticia Esta última noticia Ya es Como está un poquillo Ya pasada de noticia Pero El 10 de mayo El 10 de este mes Se estrenó El primer capítulo De Yu-Gi-Oh! Brains Vale V-Rains O no sé Como se pronunciará La verdad es que Me gustó Me pareció interesante Me sigo quedando Con la primera temporada De Yu-Gi Porque me gustaba muchísimo El tema ese De los dioses egipcios Y tal Y pese a que no tenía Nada que ver Casi con el juego La historia que tenía Era muy buena Pero no sé Ha estado guay La verdad es que Ha estado guay Y el segundo episodio Todavía no lo he visto Lo tengo en pendientes Porque como ya os he dicho Ando muy pillado de tiempo Pero bueno Iremos viendo Según vaya sacando A ver que rumbo Va cogiendo la serie Porque yo la verdad Es que la de Arkube Si os soy sincero No me gustó Por el protagonista El protagonista Me llegó a ser cargante Yu-Gi-Oh! Es que no lo tragaba Y me pareció Que tuvo un argumento Interesante Pero que por culpa De ese personaje No llega a disfrutarlo De momento En Brains No me he encontrado Con ese problema Así que ya veremos En como va avanzando La serie La verdad es que Promete más Que la de Arkube A mi en mi opinión Me parece Que tira mejor Ya iremos viendo Y la verdad es que Por lo que ando leyendo Por ahí en comentarios Y además Le está gustando a mucha gente Así que supongo yo Que tendremos para Para rato Con Yu-Gi-Oh! Brains Y bueno Estas son todas las noticias Que quería tratar Ha habido más Porque ha habido por ejemplo Lanzamientos de arquetipos nuevos Ha habido cartas nuevas Que se han ido confirmando Y demás Pero bueno De momento no quiero entrar Ya con estas 5 Yo creo que ya estaba bastante bien Eh Que esto Que no voy a hacer más noticias De Por hoy Deciros lo que os he dicho antes Que por razones de tiempo Por el trabajo Del proyecto de fin de curso Y demás Que nos han mandado Pues se lo han marcado Sabes Nos han dado Me voy a explicar un poquillo Yo estoy haciendo un proyecto O sea Un Un grado superior De Diseño 3D Animación y demás ¿Vale? O sea Lo que sería hacer Videojuegos Cortos de animación Eh Películas de animación Esas cosas Y Se ha marcado El darnos un proyecto Que tenemos que abordar Nosotros solos Es decir Una sola persona Y ese Hacer pues Un corto O un trailer Un Cualquier cosa Así por el estilo Cualquier producto de animación Que tenemos que hacerlo Nosotros solos Es un currazo de la leche Normalmente pues Necesita un equipo De varias personas Porque uno tiene que encargarse De animar Otro de modelar Cosas así Y Bueno Se ha marcado En un mes Tenemos que hacer Todo el proyecto Una sola persona Lo cual pues Es gracioso Entre Cuanto menos Por eso estoy un poquillo Pillado de tiempo Y no subo tanto vídeo Por eso la semana pasada No subí nada Esta semana veré A ver que Que subo Me gustaría Porque os tengo Varias cosas preparadas Os tengo un petición de subs Os tengo también Que me gustaría hacer El reward De bichos digitales Porque con maximum crisis Sacaron cartas nuevas Y le he hecho un cambio Bastante interesante Y me gustaría traeros Ya también Un tutorial de arquetipo nuevo Pero Como ya os digo Cada cosa a su tiempo El canal Es algo muy importante Para mí Pero los estudios Van lo primero Entonces Hay que saber priorizar Pero Tranquilos Que intentaré subiros vídeo No os vais a quedar sin vídeo El de Vanlist Como ya os he comentado Ese sí que os lo voy a traer Porque Como es un parche cortito Un parche pequeño Es un vídeo que puedo hacer rápido Y así Os informáis un poquito Y Sabéis como ha quedado La Vanlist Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Que las noticias Os hayan parecido útiles Dejad un like si os ha gustado Que siempre apoya Suscribíos al canal Si no lo estáis Compartid el vídeo Con quien queráis O queráis que le pueda ser de utilidad Pasaros por el card market Como siempre os digo Tengo cartas ahí Os vendo cartitas El usuario VictoryGreymon Lo tenéis abajo en la descripción Y No mucho más No mucho más Este fin de semana Pasado No este no El anterior Fui a ver a alguien La de alguien Covenant Y Lo siento pero O sea me gustó Porque era alguien Pero deberían haberle Llevado Un llamado Covenant tal cual Porque alguien No tuvo mucho No voy a haceros spoiler Solo tengo que decir una cosa Ridley Scott se está columpiando Y me está decepcionando bastante Se está subiendo al carrito De Give me the money Y Que le fuken a todo lo demás Y eso no me está gustando mucho Pero bueno La película Como A los fanáticos de Alien Bueno A mi me gustó un poco Porque Nos explica un poco más La historia de Alien y tal Pero Ya os digo que Ha sido Es que me atrevería incluso a decir Que ha quedado como una película De serie B Es que No sé A mi no me ha gustado mucho En ese sentido Ha sido mucho más de O sea Sustos predecibles Personajes estúpidos Porque la verdad es que Quitando un par de ellos Eran todos tontos Pero tontos a nivel de Donde está la muerte Ahí Pues para ahí que vamos Pues de ese estilo Y no sé Id a verla Y juzgad vosotros Que es lo que hay que hacer En esta vida No podemos No te puedes crear opiniones En base a las opiniones De los demás Así que Id a verla A verla Que no está mal ¿Vale? Pero Si sois fanáticos de Alien Tampoco esperéis La panacea Y nada más No me enrollo más Quería ser Pues yo que sé Por cambiar un poquillo de tema ¿No? Pero bueno Un saludo Chao Un saludo